El camino que lleva a Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren vivir a su rey Le trae regalos en su vida y en su rol En el curso intentamos la alegría de la Navidad 20-23 con el tipo S&M Asimismo que se acerquen a las diferentes oficinas de la administración municipal para que puedan actualizar sus datos También queremos invitarlos al uso adecuado de la energía ¿Cómo? Desconectando cargadores y aparatos electrónicos que nos hemos utilizado Apagando la luz Este año te permito enciende la alegría de la Navidad 20-23 con la AESA Grupo FM Y ya sabes que soy pobreza